Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, don Luis de Tavira, que entre muchas otras lecciones, en grandes pláticas que hemos tenido, siempre hay sustancia. Así sea una plática de tres minutos con el maestro de Tavira mientras uno se toma un café, me hizo entender cuál es la característica más importante de un actor. Puede hablar uno del registro, de la memoria, puede hablar uno de las posibilidades de caracterización, pero por encima de todo, al referirse a la infinidad de compañeros suyos, dejo que sea una buena persona. En ese sentido, yo les quiero decir que tienen frente a ustedes a seis magníficos actores, seis magníficos seres humanos. Gracias. Gracias a todos. Voy a invitar al equipo a que suba rápidamente, aquí a donde estamos nosotros. El mejor equipo técnico con el que se pueden topar. Gracias. 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 Ángeles Castillo, director general del teatro, Manolo Sánchez Navarro. Muchas gracias, Manolo. Eres un gran anfitrión. Asesoría de temas clínicos, la doctora Natalia Capistrán. Venta a grupos, Berenice Reyes. Marketing, Mari Morales. Prensa, ping pong Ramsés López, gracias por todo Ramsés Redes sociales Perdón por la edad de estos meses De verdad Producción de iluminación Ángel Núñez Asistente de vestuario Antolina Betaño, por aquí anda Construcción de escenografía Alberto Orozco Asistente de escenografía Mau Parker, suba aquí al escenario Mau Producción de vestuario La señor Sio Mancota y Ale Marino Todos los hombres Asistente de dirección El señor Alberto Pichardo Gracias, Ricardo Asistente de producción Alejandro Larra Silla Y Roscambillo Y el productor ejecutivo El señor Diego Flores La economía La economía Y la economía Y la economía Y su profesión también Esta temporada de Ernesto Moncada El diseño de vestuario De Natalia Selison Tiene un gripón loco Y está en su casa Música original El señor Hans Barber La economía Y la economía Y la economía La economía Señoras y señores De nuestro rock star El señor Jorge Maguire La dimensión La dimensión La dimensión De todo esto Es de mi querida Ángelica Roja Bravo 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 Y lo decimos todos Todo el tiempo En todas partes El señor Alfredo Gatti y a Sofía Garquín y a Sofía Garquín y a Sofía Garquín la única hija que tiene derecho inimaginable la verdad es Fernanda Castillo la única hija que tiene derecho inimaginable la única hija que tiene derecho inimaginable es que en cada función todo esto que ven aquí todo el talento invertido todo el trabajo sea para construir un marco un marco hermoso para regalarle al maestro Luis de Navidad ¡Bravo! 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 Él es el creador de este universo, de este gran texto, a nuestro gusto la mejor obra de la década de los 2010, nos atrevimos a tocarla. Él es un gran director, es un gran dramaturgo y nos topamos con una gran persona, el señor Florian Sell. Gracias Florian por estar aquí, estoy muy feliz y muy emocionado por estar aquí con ustedes, para compartir este momento. Es una gran producción, me encanta todo, el diseño de la producción, la luz, la música, la actividad, creo que fue un gran momento. Es una película que escribí más de 10 años, he visto en muchos países y creo que es probablemente una de las mejores producciones que he visto. Así que quiero agradecer a Angelica por su trabajo, por su gracia, por su gracia, por su gracia y por su bendición. Es muy especial para mí, así que muchas gracias. 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 ¡Gracias!